Y ya hemos dicho adiós a Víctor, para dar la bienvenida a nuestro invitado, se lo comentábamos al comienzo del programa, hoy hablaremos de fútbol y lo hacemos a través de la figura de alguien que seguro que ustedes van a conocer cuando les diga el nombre, si yo les digo que estamos hablando, que tenemos hoy con nosotros a Pachón, a Sergio Pachón, seguro que dicen, ah, ya sé quién es, bueno, y si a alguno no le pone cara, que me extraña, pues se lo presento ya, muy buenas Sergio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, Sergio Pachón, hoy queríamos que estuviera con nosotros, aparte de porque tiene una adelantada y brillante trayectoria futbolística, porque ahora mismo vuelve a Fuenlabrada, está en el club Fuenlabrada, en el club de fútbol Fuenlabrada, empezaste aquí en Fuenlabrada y ahora retornas a Fuenlabrada. Sí, la verdad es que es curioso, pero bueno, en mi pueblo he estado 30 años viviendo aquí, menos los años que he estado fuera jugando al fútbol, me siento de Fuenlabrada, me siento muy identificado y sobre todo, bueno, ahora que están las cosas regular en el fútbol, pues la verdad que la confianza que has depositado en mí en cuanto a ponerme las cosas fáciles, pues se lo agradezco también al club Fuenlabrada. Cuéntanos cómo es esta nueva etapa para ti aquí en Fuenlabrada, cómo has visto al equipo, cuáles han sido las primeras impresiones de lo que llevamos de temporada, que no es mucho. Bueno, sobre todo con nuevas ilusiones, creo que esto del fútbol, principalmente yo, me muevo por ilusiones, son nuevos retos, siempre tienes que buscar nuevos éxitos, bueno, Fuenlabrada es un nuevo reto, ¿por qué no? Lleva mucho tiempo en tercera división, es un club y una ciudad que se merece estar bastante más arriba, y bueno, conozco a los dirigentes del club, me ofrecieron entrenar con ellos y no encontraba nada a jugar y bueno, he llegado a la circunstancia en la que, bueno, tengo una familia, la verdad es que no me apetece mucho salir de aquí, extraño a la familia, a la gente, a los amigos, mucho tiempo por ahí fuera y bueno, este año vamos a intentarlo con el Fuenlabrada y a ver si entre todos, pues el año que viene podemos estar en segunda vez. O sea, que Sergio Pachón ha vuelto a casa no por Navidad, como dice el anuncio, sino por la temporada 2011-2012. Sí, en principio ya te digo, empecé entrenando con ellos y bueno, dadas las circunstancias, como te digo, del fútbol, no tenía cosas interesantes para salir fuera y bueno, he preferido estar a gusto, estar en casa y sobre todo con gente que me valora, que es muy importante. Que es muy importante, claro que sí. Claro, toda la afición, todos los fuenlabreños que nos estén viendo dirán, pues las esperanzas en el equipo más que nunca, porque queremos ya ascender. O sea, ese es el reto que tenéis planteado, supongo. Sí, es el único objetivo, ¿no? Tanto este año como el año pasado, yo llego, bueno, sigo al equipo, sigo... Año pasado así estuvo, ¿eh? Hablo con la gente y bueno, no es fácil, ¿no? Aunque pongas todo el empeño del mundo, aunque pongas un proyecto en marcha que es muy ilusionante, no es fácil, ¿no? Los ascensos nunca son fácil, ¿no? Pero bueno, creo que este año hay un buen equipo, hay un buen grupo, una buena familia y bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Sobre todo porque no quede por intentarlo, porque calidad hay, ilusión tenemos, únicamente, bueno, esa pizca de suerte que se necesita también, esperemos la tenerla al final. A ver si es verdad, nosotros ya saben que le seguimos desde aquí muy de cerca. Bueno, vamos a recorrer un poco, así a grosso modo, la trayectoria de nuestro invitado, porque decía yo, muy ligado al sur de Madrid, comenzaba en Fuenlabrada, como él dice, su casa, pero también estuvo en Parle en la temporada 96-98, en el Leganés también en el 99-2000, si no recuerdo mal, y de ahí fue el salto al Valladolid. ¿Qué recuerdos tiene de esa etapa? Bueno, sobre todo que las cosas pasan muy rápido, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, de aquí decirle también a la gente joven, ¿no? Que bueno, aunque tengas tropiezos, aunque tengas momentos malos, siempre vendrá momentos buenos, ¿no? Yo en ningún momento perdí la esperanza de poder subir escalones en cuanto al nivel deportivo, y bueno, tuve suerte, fue todo muy rápido. De Rayalúa aquí en Fuenlabrada, pasé al Parla en tercera división, en dos años llego a Leganés, debutó en segunda, y en tan solo un año, bueno, pues fichó por el Valladolid en primera división, que estoy allí cuatro temporadas, y bueno, para mí era un sueño que todavía incluso no me había planteado, ¿no? Pero para que nos demos cuenta también, pues, que las cosas pueden suceder así, lo únicamente que hay que poner trabajo, empeño y sobre todo muchísima ilusión. Y yo no sé si, porque del Valladolid luego nuestro invitado pasó al Getafe, al club de fútbol del Getafe, y yo no sé si esa es la etapa más dulce que ha tenido Pachón, porque recordemos que fue el autor de los cuatro, de los cinco goles, en Tenerife, que hicieron que el Getafe subiera primera. Eso es lo más destacado, pero bueno, estuviste bastantes años en el Getafe. Sí, estuve cuatro años. Cuatro años. Es la etapa más dulce que has tenido en tu carrera futbolística. Sí, y como te decía antes, ¿no? Que luego hay momentos de bajón, hay momentos no tan buenos en el fútbol, porque no todo es tan bonito como se ve en la televisión, y yo decido venirme a Getafe después de una lesión en Valladolid. Yo estaba jugando allí en primera división, sufro una lesión, y esto es el fútbol, ¿no? No tenía minutos allí. Decido bajar a segunda división a Getafe, intentar con una nueva ilusión, un nuevo objetivo. Conseguimos subir a primera división, y circunstancialmente el Valladolid desciende a segunda división, ¿no? Lo que son las cosas. Sí, fíjate. Entonces decido venirme a Getafe con Ángel Torres, que es el que, bueno, desde un principio apostó por mí, quiso que me quedase en el equipo. Vuelvo a Getafe durante cuatro años, y bueno, sí que es verdad la etapa más bonita, porque, bueno, es un ascenso. Oye, ¿cómo recuerdas ese partido? Bueno... Eso no se olvida nunca, ¿no? No se olvida. Se mete cuatro goles, y que tu equipo suba a primera, y dices, este partido, vamos, yo es que tengo aquí el... Sí, estas, bueno, lo veo muchas veces por televisión, tengo los vídeos y tal, pero son situaciones en las que te pasa todo muy rápido, ¿no? Quieres estar en tantos sitios, quieres disfrutarlo tanto, que te pasa muy rápido, ¿no? Y ahora es cuando más tranquilo lo estás pensando, y bueno, cuando más se te pone así la piel de gallina, porque son momentos muy bonitos. ¿Todavía cuando lo ves se te pone la piel de gallina? Sí, 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 por supuesto. ¿Te emocionas? No lo dejaré, no lo dejaré nunca, porque, bueno, son momentos en los que yo siempre he dicho, que todo futbolista debería de vivir un momento parecido en su carrera deportiva, ¿no? Para sentir lo que es el fútbol realmente. Claro. Porque, bueno, yo viví el ascenso, el primer año en primera, que era, bueno, la novedad, Getafe, conseguimos entrar en UEFA, conseguimos jugar una final de la Copa del Rey, bueno, son muchas emociones seguidas en las cuales, bueno, no te paras en el momento, y ahora que quizás estás un poco más tranquilo, pues te das cuenta de que, bueno, pues has conseguido algo, ¿no? No has pasado, digamos, de puntillas por el fútbol, ¿no? Porque, Sergio, entonces tú viste esa temporada, estás mencionando la clasificación para UEFA, la final... Ahora mismo hay equipos como el Levante, que están también, un equipo, pues, modesto, que está viviendo, no sé si en una nube, pero en una realidad muy patente, y es que está ganando partidos y está en lo alto de la tabla, ¿no? Sí. Un poco lo que le pasó al Getafe, bueno, son diferentes situaciones, pero una temporada brillantísima, y un equipo que, pues, con un presupuesto muy reducido, que acaba de subir, pero que sin embargo hace una temporada que nadie se espera. ¿Eso el jugador cómo lo vive? Sí, sobre todo porque, bueno, son circunstancias que te digo, las tienes que aprovechar, te pasan muy pocas veces en la vida también. Ellos ahora mismo están con total confianza, que creo que es lo primordial en un jugador, psicológicamente, estar preparado para lo que te está pasando, ¿no? Ellos están primeros, en primera división, que es increíble, la Liga Española, la mejor Liga del Mundo, bueno, lo tienen todo de cara, ¿no? Y sobre todo porque esos puntos ya no se los quita nadie, ¿no? Claro. Su objetivo, yo estoy seguro que sigue siendo la permanencia, pero bueno, que le quiten lo bailado, ¿no? Eso te iba a decir yo, que le quiten lo bailado, ¿no? Están ahí, mientras que estén ahí arriba, van a acaparar todo tipo de portadas, todo tipo de... Bueno, los jugadores se revalorizan muchísimo más, que son muy importantes, y sobre todo porque no, dar un golpe encima de la mesa por el fútbol modesto, que creo que es muy importante, ¿no? Que no solo somos, con todo respeto del mundo, no todos somos Messi, Cristiano, ¿no? Que, bueno, ellos están ahí por méritos propios, indudablemente son los mejores jugadores del mundo, pero bueno, que haciendo buenos equipos, teniendo confianza, con trabajo, y lo vuelvo a decir, ilusión sobre todo, se pueden conseguir cosas muy bonitas, ¿no? Sí, y un poco reivindicar el profesional del fútbol, que es cierto, o sea, que decías tú, no todos somos Messi y Ronaldo, ¿no? Pero hay grandes profesionales del fútbol español, que a veces, pues, pasan inadvertidos, precisamente porque no son esos nombres que aparecen, ¿no?, con letras de oro, ¿no? Y es un poco injusto. Yo no sé si en esa etapa del Getafe, me comentabas antes, me vas a permitir que lo cuente, antes de entrar en cámara, me comentabas, nos ponían, no sé si fue en esa etapa, nos ponían unos vídeos para animarnos, nos ponían una música concreta, a veces nos ponían imágenes de familia nuestra, para antes de ir al partido. Eso, es que estos intríngulis así de interiores, la afición no las sabe, cuéntanos. Sí, no, además que lo he contado poco, ¿no?, porque tampoco me ha dado la circunstancia, pero sí que es verdad, pues, hablando un poquito de lo que es dentro del vestuario, el día, el mismo día del ascenso del Getafe, pues, Josu Uribe, la de nuestro entrenador, bueno, junto con el segundo, Antonio Prieto, y bueno, Peñi, Grautillero y todos, pues, deciden antes, durante esa semana, pues, pasarse casa por casa, grabando vídeos de la familia, para ponerlo, pues, horas antes del partido, ¿no?, en la charla técnica, cuando todos creíamos que íbamos a ver jugadas del Tenerife, cómo jugaba el Tenerife, lo de siempre, la misma charla, pues, resulta que empiezan a salir familiares de cada uno, deseando suerte, con su camiseta del Getafe, gente que pasa por la calle en Getafe, de cómo lo vive... O sea, vosotros no sabíais que sabía grabar ese vídeo. No, 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 para nada. En vuestras casas, si todo. La familia, la familia, la familia es la que mejor lo guardó. Cómplices, sí. Y ya te digo, mira, recordándolo ahora, la verdad es que se me pone el escalofrío, porque... O sea, que hicieron un montaje con la familia, expusieron música, el montaje... Sí, sí, cada uno elegía su música preferida, bueno, iban hablando de cuál sería para la celebración, digamos, para el autobús y tal, cuál sería la mejor, para motivarnos y tal, y bueno, un poquito de engaño, ¿no? Qué bonito. Y fue muy bonito, fue muy bonito, porque bueno, no te puedo describir ahora cómo salimos de esa habitación del hotel, creo que si hubieran dejado de ir corriendo al campo, hubiéramos ido corriendo, no teníamos ningún problema, y bueno... Eso es mejor que ninguna charla técnica, ¿no? Sí, son pequeños detalles, cada entrenador tiene su táctica, y bueno, creo que en ese momento no había nada que decir, porque nos estábamos jugando un ascenso a primera división, un pueblo de 200.000 habitantes como es Getafe, estaba pendiente en los bares, en las plazas, que su Getafe subiera a la primera división, única y exclusivamente la primera vez en toda la historia que podía pasar eso. Pachón, luego fuiste al Rayo Vallecano, sé que tú sigues teniendo amigos y contacto con el Rayo, todo el mundo conocemos lo que ha vivido este equipo de Madrid, que por cierto, yo creo que la afición madrileña le quiere mucho, sea del equipo que sea, si eres del Madrid, del Atlético, igual le quieres mucho al Rayo, yo creo que en general hay un buen sentimiento. ¿Tienes todavía amigos, contactos? ¿Cómo está ese vestuario? Porque los problemas y las dificultades no han desaparecido. Sí, es una situación muy complicada, yo tengo muy buenos amigos, la mayoría, y bueno, lo han pasado realmente mal, ¿no? Ahora una vez que estás en primera división es mucho más fácil, ¿no? Porque la ilusión puede a todos esos baches, ¿no? Pero es una situación que a ningún futbolista le gusta vivir, yo la he vivido a medias, bueno, no solo jugamos al fútbol por lo económico, pero es muy importante, ¿no? La estabilidad psicológica, la tranquilidad para la familia, es muy importante, son gente que viene de fuera, tenemos que darnos cuenta que lo deja todo por venir a jugar al fútbol y después, bueno, pues se encuentra estas cosas. Es complicado, pero bueno, chapo por ellos que han conseguido subir a la primera división, que están ahí peleando en primera división y que creo que nunca más se le podrá decir a esos jugadores que no le han dado todo por el fútbol y que, bueno, pese a que han tenido muchísimos problemas, pues han estado dando la cara, ¿no? Fíjate que son un ejemplo, ¿eh? Son un ejemplo. Sí, creo que... En el fútbol español yo creo que lo son. Que es muy importante, pero ya no solo en el fútbol, ¿no? A todos los niveles personales. Creo que, bueno, pues una persona en su trabajo, bueno, Dios no lo quiera, ¿no? Pues que te dejen de pagar. Sí, claro, por desgracia hoy en día. Y es bastante difícil, ¿no? Seguir trabajando. Sin embargo, bueno, pues ellos tienen una ilusión, ¿no? Es más complicado, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, pues es una repercusión muchísimo más grande, pero bueno, psicológicamente nos afecta a todos iguales, creo. Oye, Sergio, ¿y cómo ves tú ahora mismo la liga española? Hablo de primera división, hablo de esa rivalidad Barça, de esas... Hay gente que dice, hay dos ligas, hay tres dentro de la primera, porque hay muchas diferencias. ¿Tú cómo ves este fútbol español que tenemos ahora mismo? Sí, es evidente que la diferencia de presupuestos es la diferencia en el campo, ¿no? Desafortunadamente es así, ¿no? Aunque nada te garantiza el estar ahí arriba, ni presupuesto ni nada, pero bueno, si comparamos es demasiada diferencia. ¿Pero tú crees que es bueno que haya tanta diferencia? ¿Es bueno para el fútbol? No es bueno, pero la pregunta es inevitable esto. Tampoco es que no se puede evitar. Pero hemos entrado en una dinámica que a veces es de locos, o sea, estamos viendo fichajes astronómicos que, bueno, en fin, a veces incluso, perdonen, pero me parece que están un poco escenos algunos, ¿no? Porque hablas de las cifras que... Sí, no, no, no gusta. Y más, bueno, a clase humilde, ¿no? Que somos nosotros, es mucho más complicado, ¿no? Todos soñamos con estar ahí, a todos nos gustaría estar en su situación, pero, bueno, viéndolo desde otro lado, es complicado, ¿no? Quizás muchísima más regularidad, muchísima más igualdad entre todos, bueno, pues haría el fútbol un poquito más bonito, más vistoso, pero bueno, esto está montado así. Te pongo en un compromiso. Mira que me está gustando mucho la entrevista, ¿eh? Porque como ven ustedes, una persona amabilísima y tal cual, le ven aquí, así es Sergio Pachón, pero ¿Madrid o Barça? Yo soy más del Madrid. Ah, bueno, entonces no compromiso, te ha resultado facilísimo. Sí, no, pues siempre lo he dicho, no tengo ningún problema. No, como sabes que ahora todo el mundo está con el Barça, es verdad que juega como los dioses, ¿no? Pero parece que el Madrid, no sé. ¿Sabes qué pasa? Creo esto que se lleva, ¿no? Porque sí que es verdad que yo en cierto punto prefiero ver jugar a lo mejor muchas veces más al Barça. A mí me gusta el fútbol. Prefiero ver muchísimo más jugar al Barça, porque es un fútbol más de toque, más bonito, pero indudablemente lo que llevamos dentro es lo que tenemos y yo soy muy blanco. Y siempre, además, tengo grandes amigos en los dos equipos, he jugado contra ellos y no quita que cuando juegue contra el Madrid me deje la piel igual que contra el Barça, ¿no? Pero bueno, sin dudable que toda mi familia y toda mi vida he estado ligado al Madrid y bueno, todavía, pues yo te digo, lo veo con emoción, con la bolsa de palomitas y la Coca-Cola preparados para ver al Madrid. Entonces, ¿este año ya por fin la Copa de Europa o cómo? Sí, hombre, yo creo que ya tiene que ser, ¿no? Mira, esto se queda grabado como gane, fíjate, lo vamos a poner. Sí, esperemos que sí, mucha ilusión porque, bueno, tiene muchos jugadores muy buenos, lo que pasa es que, bueno, ya es lo que decimos, a este nivel ya el presupuesto no te lo garantiza, ¿no? Como vemos, no gana siempre el que más presupuesto tiene, ¿no? De hecho, bueno, la liga inglesa están sacando la pasta. Sí, sí, bueno, la liga inglesa también es un caso para analizar. Y no lo consiguen. Yo, para terminar, porque estamos ya, que no tenemos casi tiempo, ya me están tocando la campana por ahí, tú que eres futbolista, que tienes, bueno, pues experiencia, ni les quiero contar, ya les hemos estado diciendo, luego se marchó al Cádiz, no lo he dicho, el Rayo Vallecano, y ahora, como saben, está en el Fuenlabrada. Paréntesis, tú que eres jugador de fútbol, cuando ha habido estos Madrid-Barça la temporada anterior, que ha habido tanta polémica, problemas entre jugadores, dimes y diretes, a veces, un poco azuzado, también puedo yo reconocerlo por la prensa, pero, ¿qué te parece? Porque eso es un poco triste, ¿no? A mí me parece un poco triste, ¿no? Jugadores que son compañeros, al fin y al cabo, que sean de equipos contrarios, que se ven en la selección. Bueno, yo ahí estoy y no estoy de acuerdo, ¿no? Sí que es cierto que no es bonito que la gente de fuera, como se ha visto en ocasiones, la gente de fuera, digamos, lo que no son jugadores, bueno, entren en esa guerra, ¿no? No es bonito para nadie. ¿Entrenadores, te refieres? Sí, entrenadores, en... Hombre, no lo dirás por Mourinho, no... Bueno, entrenadores en general. Entrenadores en general, vale. Pero sí que no es bueno, no es bueno para los niños que lo están viendo, no es bueno para una educación, para una disciplina, no es bueno. Pero después dentro del campo, bueno, pues las cosas que pasan, todo esto es fútbol, los nervios a Flor del Biel, cada uno quiere lo suyo, el pan de su familia y bueno, cada uno... ¿Pero las declaraciones después del partido? Claro, eso es lo que me parece. Una vez que estás en el campo, pues como decía Iker, ¿no? Una vez que estás en el campo vas a luchar por lo tuyo, pero cuando llegues a la selección española, son otra vez compañeros, ¿no? Y están apostando por lo mismo. Y creo que bueno, es bueno para el fútbol y malo lo que te estaba contando. Las dos caras de la moneda, ¿no? Depende para qué cosa. Sergio Pachón, futbolista, hoy ha estado con nosotros, es uno de los deportistas más destacados que hemos tenido y que tenemos todavía en nuestro país. Ahora mismo ha recalado en el club de fútbol Fuenlabrada, es una suerte tenerle aquí en el sur de Madrid. Bueno, pues que vaya muy bien la temporada y a ver si a finales de temporada sí traemos por aquí para que nos hables del ascenso. Eso te iba a decir. Espero que... Esperemos que la próxima vez que nos veamos también sea para festejar el ascenso. Espero que sí, gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.